Necesitáis una situación en la que sea obligatorio fusionarse. Eh, no, no, pero si queremos fusionarnos, ¿a que sí? Sí, sí, tenemos muchas ganas, mire, mire, estoy a punto de conseguirlo. Es verdad, puedo sentirlo, siento cositas. Eh, no digas eso cuando estamos tan juntos. No esa clase de cositas. ¡Ah! ¡Ey! Recuerda darle a la campanita para no perderte el estreno. Y deja tu like para apoyar la serie. Ah, y si te gusta te recuerdo que ya está a la venta... ¡Mike Lack y la Estrella Maldita, el libro de las perrerías de Mike!